En su amargura Y pasará la noche cansable moliendo café Y pasará la noche cansable moliendo café Eso, muy bien Bueno, bueno, bueno Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Bésame Mucho. Es muy conocida, es la canción mexicana, más mencionada de todos. Está traducida a más de nueve idiomas, data del año 1942, de la compositora mexicana Conchita Andrán. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarte en tus ojos y estar junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Si te vas a ir, ande, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ay, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Después.